El secretario territorial de Teruel de Chunta Aragonesista, Adolfo Villanueva, que es además concejal de este grupo en el Ayuntamiento de Burbaguena, se presentará en las próximas elecciones autonómicas como candidato a las Cortes de Aragón por Teruel. Villanueva lo anunció en la entrevista que concedió a Calamocha TV en su informativo semanal Calamocha Noticias. Aseguró que estaba ilusionado y también confiado porque cree que Chunta está calando en la provincia. Yo he dado el paso, me ha costado porque llevo casi 20 años en Chunta Aragonesista y no me esperaba que a estas alturas diera este paso para mí tan importante. Con mucha ilusión me enorgullece porque ha sido un trabajo muy duro durante tantos años y ver Chunta Aragonesista en Teruel ya con cierta implantación, salvo en la comarca del Maestrasco que es la única que no tenemos un ligallo, ya estamos más bien implantados, tenemos representación en muchas comarcas y por suerte ya nos están valorando muy bien la ciudadanía. Su representación todavía se tiene que votar en elecciones primarias, aunque es cierto que aún no hay más candidatos. Adolfo Villanueva se convirtió en secretario territorial de Chunta Aragonesista por Teruel en marzo de 2012 tras ser nombrado en la Asamblea Intercomarcal y ratificado en el Consello Nacional Posterior. Gracias. 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 Gracias.